Hola, soy Jorge de KlerkHotel.com. Hoy vengo a mostrarte una nueva funcionalidad que hemos liberado estos últimos días. La calculadora de precios por habitación. Hagamos una reserva. Una reserva entre el día 14 y el día 17. Cambiemos el valor a dólares norteamericanos para que lo puedas entender de mejor manera. Klerk ha incluido una nueva funcionalidad que es el editor de precios. El editor de precios es una potente calculadora que te permite cambiar los precios como tú estimes pertinente. Esta habitación es una habitación que está consignada como una habitación cuádruple. Por lo tanto, se está vendiendo al valor de 212 dólares. Sin embargo, es muy posible que tú quieras vender esta habitación como una habitación doble estándar. Si te fijas, Klerk inmediatamente hace el cambio de la habitación al precio de doble estándar que tú tienes consignado en Klerk. No contento con esto, tú puedes tal vez querer editar el precio para vender la habitación a 140 dólares. Como te fijas, Klerk inmediatamente acusa de cuál es el descuento en porcentaje que estás haciéndole y cuál es el nuevo precio total por las tres noches de habitación. Otra manera de hacer descuento es que tú apliques un descuento generalizado a la habitación y de esta manera, si haces un 50% de descuento, el valor total es 240 dólares. No contentos con eso, si tú quieres editar el precio total de la venta que estás haciendo de esta habitación a 200 dólares, Klerk inmediatamente te dice a cuánto lo estás vendiendo por noche y cuál es el descuento que estás haciendo en porcentaje en esta venta. Ahora guardamos y Klerk te muestra un fondo amarillo en el valor total del precio para evidenciar ante los demás que hagan una edición de esta reserva el valor que el valor que está mostrando es un valor que fue modificado. Bueno, esto y mucho más encuentras en klerhotel.com Recuerda que puedes escribirnos a hola arroba klerhotel.com Chao, nos vemos.